Música Queridos amigos, desde Houston, Texas, Estados Unidos Y hacia todo el mundo, hoy Por el reverendo Chansen Gutiérrez Y que bonita esperanza escuchamos en el texto del profeta Jeremías Cuando le habla a un pueblo errante, a un pueblo extranjero La oportunidad de construir un nuevo mundo Se ha movido por distintas razones de una región Y está llegando a otra Y la invitación en esa revelación del profeta es Traten de construir un nuevo mundo, una nueva ciudad Diferente de la que vienen En el sentido de mejorarla Porque hemos salido de nuestras tierras Precisamente huyendo de muchas cosas Huyendo de la corrupción, de la inseguridad Huyendo de... Y muchos de nosotros somos resultado de eso Resultado de una mala gestión en nuestros pueblos Y por eso nos movimos Porque no había trabajo, no había seguridad económica No había seguridad social No había buena asistencia de salud Y por muchas otras razones Por las cuales fuimos empujados A salir de nuestras tierras Porque nadie sale de su tierra A sufrir lo que nosotros hemos padecido A menos que seas un turista Y si eres un turista no padeces Tener que atravesar un desierto Y tener que atravesar tantas miserias Para poder llegar a otro mundo Dentro de la propuesta de Dios Está que nosotros Podamos construir un mejor mundo Y cuando llegamos y construimos un nuevo mundo A veces estamos pensando En que son los demás Los que tienen que construir el mundo Y la verdad es que la responsabilidad Es tuya y es mía Y para comenzar a construir un nuevo mundo Tenemos que comenzar con la base De una sociedad Con la base de una ciudad ¿Y cuál es la base de una sociedad? Nos lo hayan enseñado Lo conocemos Lo decimos automáticamente Pero no nos preocupamos Por lo que significa esa base ¿Y cuál es la base? La familia Entonces tú tienes una familia destrozada Tú tienes una familia Que no trabaja bien Pero quiere vivir en una ciudad Maravillosa y espectacular El asunto es Que si tú no pones de tu parte Entonces ¿Cómo vamos a construir Nuevas sociedades? ¿Cómo vamos a construir Un mundo pacífico Si ni siquiera en tu familia hay paz? Entonces yo creo que la propuesta De Jeremías sobre el pueblo Era Construyan Construyan cosas lindas ¿Quieres tener una mejor sociedad? ¿Quieres tener una mejor familia? Comienza con tu familia Los demás no tienen que cambiar Nosotros somos los que tenemos que cambiar Con la propuesta divina La propuesta de Dios Es para ti y para mí Que somos espirituales Los que podemos construir un nuevo mundo ¿Cuánto lo creen? No se lo voy a dejar a los demás Que no son espirituales Que no tienen fe Y que no creen en nada Si tu familia es una familia Que no está en equilibrio Una familia disfuncional Una familia fracturada Una familia quebrada Bueno Y tu tienes fe Que quedará para la gente Que no tiene fe Hay algo interesante Que el apóstol Pablo Le recomienda a Timoteo En este texto que hemos leído Hay una clave preciosa Le dice Timoteo Evita las peleas Miren No hay cosa Más trágica En las relaciones humanas Que los pleitos Que las peleas Yo creo que si uno comienza a sumar Con quien uno pelea más Es con la pareja Mientras más años tu tienes Más peleas acumuladas tienes Es como una acumulación O sea no tengo No es como los viajeros Verdad Que si tienen Tienen millas de viajes Nosotros los que tenemos Años de pareja Tenemos pleitos acumulados ¿Será que Pablo no sabía Lo que era un pleito? Pablo era un peleón Pablo era lo que hoy Nuestro mundo moderno Y la psicología Nos quiere decir Era un tóxico El que origina el pleito Es el tóxico Las peleas a veces Las inician los hombres ¿Verdad que si? Las mujeres digan amén Amén Ajá Pero algunas veces Las mujeres son las que Inician la pelea Los hombres dicen Amén Entonces ¿Quién es tóxico? Ambos somos tóxicos Claro Cuando tú miras al otro No es que el otro es tóxico No es que tenga una pareja tóxica Y tú también eres un tóxico Dígale con cariño a su pareja No seas tan tóxico Dígale Comencemos el diálogo No seas tan tóxico Algo que le escribe Pablo a Timoteo Le dice Mire No solamente Los que están involucrados En el pleito Sufren Sino los que escuchan El pleito Porque no hay cosa más terrible Que uno escuchar el pleito De alguien ¿Verdad que si? Claro Hay una cosa Dentro de nosotros Que es como una chispa Que uno dice Yo ¿Por qué será que están peleando? Y uno se acerca ¿Verdad? No es pleito de uno Pero uno se acerca ¿Qué será? ¿Qué fue lo que pasó? Lástima que cuando estos pleitos Se dan Estas peleas se dan Muchas veces no tenemos Esa responsabilidad De hacerlos separados De nuestros hijos Sino que peleamos Enfrente de ellos Entonces venimos De un modelo De un sistema De gente peliona De gente tóxica De gente gritona De gente que resuelve Las cosas a los golpes Y a los trancasos Y hemos heredado Este modelo Y ese modelo Que heredamos Sin querer Se lo hemos transmitido A nuestros hijos Porque aquello Que nosotros Hemos criticado Lamentablemente Terminamos cayendo En esos mismos modelos Y en esos mismos sistemas Pero vuelve otra vez El evangelio de Cristo Que tiene poder ¿Cuántos creen Que el evangelio Tiene poder? Y nos recuerda Que deberíamos romper Con esas cadenas Y que lo primero Es abandonar la pelea Si no podemos Resolver nuestras diferencias A los golpes Y con las peleas Tenemos que comprometernos Delante de Dios Como hombres y mujeres Espirituales Abandonar la pelea Como medio Para resolver Las diferencias ¿Por qué peleamos? ¿Por qué pelean las parejas? ¿Por qué pelean? Ustedes dicen No sé Por favor No vas a ver Tiene un posgrado ¿Eh? Aquellas parejas Que tienen más de 40 años Nos pueden explicar Por qué pelean ¿Verdad? Cada uno sabemos Pero les voy a explicar Lo que dicen Los especialistas Por qué nosotros peleamos Uno de los grandes temas De debate En una pareja Es el dinero ¿Ha peleado usted Alguna vez por el dinero? No me lo diga Que tú pagas Que yo pago Que la economía Es de los dos Que no es de los dos Que cuentas unidas Que cuentas separadas Que porque te compraste esto Que porque Un tema de debate Otro tema de debate Que no nos gusta Meternos Es en la sexualidad Un tema de debate Que cuando tú eras Cuando nosotros Comenzamos a salir Tú eras más cariñosas Que ahora no eres más cariñosas Que ta 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 Estamos en horario familiar Y no puedo hablar de eso Que la casa Que por qué la casa Está arreglada Que por qué la casa No se repara Que por qué la puerta Todavía suena Que cuando me vas A cambiar la cama Que chirrea Que esto Que lo otro La casa Y de ahí Se originan Los pleitos La crianza De los hijos Que tú le dices Al niño Que no le dice Que le grita Que no le pegas Que si le pegas Que le hace Que no le hace O sea Tenemos tantos motivos Por los cuales peleamos Pero en el fondo En el fondo Sabe Que es lo que Origina la pelea El sentimiento De no Sentirnos Amados Eso es lo que Origina la pelea El no sentirte Amado Te lleva a ese punto A explotar Por cualquier cosa O por los motivos O razones Que tú consideras Que es lo que Necesitamos los seres humanos Necesitamos ser Amados ¿Cuántos lo creen? Pero algo Si te voy a decir No, no, no No peleen No peleen ¿Verdad? Que en este día Nuestros enemigos Nos esperen Porque no vamos A pelear Que no cuenten Con nosotros Nuestros enemigos No estamos dispuestos A pelear El día de hoy Mañana Será otro día Pero hoy no En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal